Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todas las mamitas, bendiciones, feliz día, que estén muy contentas, muchas gracias Andrés y Raúl por esta linda invitación virtual con la trova improvisada de Tachuela de Colombia, con mucho gusto estos versos improvisados de mi alma y mi corazón para todas ustedes, mamitas lindas. Y dice... Para Andrés, para Raúl, gracias por la invitación y les deseo buena suerte hoy con la presentación. Es un momento muy lindo, es un suspiro al segundo, es cantarle a nuestras madres, son la bendición del mundo. Hoy le pido a mi Dios que me ilumine la mente, para cantarle a las mamis, oye un verso de repente, a ese ser lindo y dulce, como el brillo de la luna, la que nos dio el nacer, la que nos mimó en la cuna. Hoy le canto a las mamitas, pues yo no sufro de inercia, y a todas las que me ven y me aplauden en la iglesia. Y le canto a las pastoras, Claudia, Lorena y Joana, mi regalo en su día, una trova colombiana. Para alguien en especial, mis versos los acomodo, por ser madre espiritual y consejera de todos. Bueno, muchísimas gracias, muy amables a todas esas mamitas al ritmo de trova colombiana. Les deseo que tengan un día muy especial, bendecido, y muchísimas gracias por invitarme a hacer una serenata con verso y trova. Beso, soy Tachuela de Colombia, muchas gracias.